Bueno señores, en este momento tomamos control acá en CDN Canal 37, esto es Más que Noticias. Un abrazo grande para todos ustedes y estamos con un programa muy especial para todos nuestros televidentes alrededor del mundo. Atención, lápiz y papel, porque hoy se da una cátedra acá en Más que Noticias, con nuestra querida doctora María Mateo, nuestra abogada de migración que viene a hablarnos de muchísimos temas durante toda una hora. Ahora, migración en los Estados Unidos, situación en la frontera, vamos a estar hablando de todo lo que está sucediendo en la ciudad de Nueva York y las recomendaciones para aplicar a un asilo político. María, un abrazo gigante para ti, ¿cómo estás? Igualmente, muy bien, gracias por tenerme en su programación. Muy bien María, contentísimo de estar acá contigo y nos gustaría en este especial que hemos preparado con mucho cariño que nos hablo un poquito de esa situación en la frontera y lo que es la ciudad de Nueva York, el proceso de cómo pedir asilo, qué ha sucedido y cómo realmente se debe de hacer. Claro que sí. Bueno, la situación de la frontera ahora mismo es una situación que está bien caótica. Se ha registrado una de las cifras más elevadas de encuentros con indocumentados aquí en los Estados Unidos. Estamos hablando actualmente de 2.5 millones de indocumentados que han cruzado, se reporta que han cruzado la frontera estadounidense para venir aquí, a este lado de los Estados Unidos. De esos, las autoridades han arrestado 1.6 millones de personas y ellos estiman que más o menos hay 400 mil personas que se les han escapado y otros que han dejado entrar sin ningún problema. Es una situación ahora mismo que está sumamente grave y se está reflejando en ciertas ciudades, así como la ciudad de Nueva York. El gobernador de Texas decidió unilateralmente enviar algunos inmigrantes indocumentados hacia otros estados igual que el gobernador de la Florida y el estado de Nueva York, que es uno de esos estados liberales, a donde estos gobernadores están mandando a estos indocumentados. El motivo para enviar estos indocumentados aquí a la ciudad de Nueva York es para realmente llamar la atención del gobierno federal para decir el problema no es solo mío. Y este ha sido un problema tan grande, ha causado un caos tan grande aquí en la ciudad de Nueva York. Solamente recibir 130 mil inmigrantes, aproximadamente 4 mil inmigrantes a la semana están llegando a la ciudad de Nueva York, que realmente no puedo ni imaginarme cuál es el caos que se está produciendo esta gran cantidad de gentes que están entrando mensualmente aquí a los Estados Unidos en estos estados fronterizos como Texas, Arizona y algunos otros. Entonces, ¿qué está pasando en la ciudad de Nueva York? Bueno, el alcalde, Mayor Adams, empezó con una campaña de bienvenida para los indocumentados. Sin embargo, su retórica ha cambiado grandemente. ¿Por qué? Porque la capacidad de tener aquí a los inmigrantes, de darle un techo, ha sido ya sobrepasada. El alcalde de la ciudad de Nueva York abrió como lugares de refugios, iglesias, abrió hasta hospitales psiquiátricos, emparqueos, hoteles fueron convertidos. Aproximadamente 230 mil habitaciones fueron abiertas para estos inmigrantes. Sin embargo, ahora mismo, o camas, mejor dicho, sin embargo, esta cantidad no ha sido suficiente. Las personas ahora mismo le han dado, en la situación actual es que el alcalde de la ciudad de Nueva York, ya no haber recibido ayuda federal, ha tenido que enviar a los indocumentados a la calle. Ahora mismo se le están ofreciendo casas de campaña para que puedan dormir en la calle. Y el problema grave es que hace frío. Ahora mismo está súper frío y dormir las personas en la calle sin abrigos y vestimenta apropiada es un grave problema. Entonces, Nueva York ha sobrepasado ya su capacidad de darle acojo o acogida a estos indocumentados. ¿Qué está haciendo el alcalde ahora mismo? El alcalde está ofreciendo lo mismo que él criticó al embajador de Texas, un pasaje de ida sin regreso a donde tú quieras. Ahora mismo el alcalde dice que para él mantener a una persona diaria aquí en los Estados Unidos, con techo, con comida, le cuesta aproximadamente 400 dólares por día, y comprarle un pasaje a los indocumentados, aun sea internacionalmente, si tú quieres ir a tu país, le sale más barato. María, le sale más barato, exactamente. María, y ahí es que yo quiero que entremos, porque hemos visto que hay una acumulación muy grande de personas en el estado de Nueva York. ¿Todos querían ir a Nueva York o simplemente están tratando de aprovecharse lo más que puedan del estado de Nueva York? Porque me imagino que no todo el mundo quería ir a Nueva York. Correcto. Pero Nueva York es, como decimos, la película que tenían nosotros los dominicanos, no sé si te recuerdas, son Luisito Martín, Nueva York, voy para Nueva York, es algo que es un sueño para todo el mundo. Entonces, si tú le hablas a una persona de que van para Nueva York, como dicen muchos, la gente piensa que viene aquí a cumplir un sueño. Y realmente hay muchas, ahora mismo hay demandas, porque se dice que el gobernador Abbott no les ha dicho a las personas la realidad. Él dice que él le está dando la opción a las personas de que se vayan para Nueva York, pero otras dicen que los están montando obligados, y ni siquiera le dicen a dónde van. También les ofrecen sueños de que vienen aquí y van a tener grandes oportunidades. Y la realidad es la siguiente. Cuando tú entras a los Estados Unidos, tú tienes que, para quedarte aquí, hacer una petición. La mayoría de las peticiones que estos indocumentados se están haciendo, la están haciendo por asilo político. ¿Qué es un asilo político? Cuando tú huyes de tu país porque tienes peligro de que algo te puede pasar, ya sea por tu raza, por tu nacionalidad, por tu opinión política, por tu orientación sexual, por cualquier tipo de particularidad, y tu gobierno no te puede defender, tú puedes pedir refugio. Es una ley internacional en otro país. Entonces, esas personas entran y piden asilo político. Dicho sea de paso, hay una cantidad grandísima de dominicanos que están cruzando la frontera, que antes no se veía, pero está pasando actualmente, y están viniendo y pidiendo asilo. Entonces, la petición de asilo es una petición súper difícil de que esté aprobada. ¿Cuál es la solución? Que estas personas puedan conseguir un permiso de trabajo cuando lleguen aquí a los Estados Unidos inmediatamente para que no sean una carga para el Estado, porque trabajos hay, eso es cierto. Pero no pueden trabajar porque no tienen un permiso de trabajo. Después de que tú aplicas por asilo político, tú tienes que esperar seis meses para poder aplicar al asilo, al permiso de trabajo a través del asilo. Entonces, en esos seis meses es donde viene el problema, que no pueden trabajar y están dependiendo del Estado. Entonces, hay un problema ahí, los gobernadores han pedido al presidente que modifique la ley para que puedan aplicar asilo inmediatamente. Sin embargo, nada de esto ha podido ser logrado y seguimos con el mismo limbo. No hay asilo ni hay posibilidad de que ellos puedan trabajar. María, perdón que te interrumpa, porque me estaba pensando y haciendo un cálculo. ¿Y si Donald Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos si se encuentra con ese show en Nueva York, él va a hacer una barrida en Foniduna por encima de las leyes estatales, federales, alcaldes, gobernadores? Claro, y bueno, el presidente Donald Trump fue uno de los que tenía las fronteras más controladas, porque no sé si tú recuerdas que él emitió una ley que era por salud pública. Y esa ley decía que todas las personas que entraban aquí deberían de ser devueltas a donde vinieron normalmente por México y que deberían de esperar por razones de salud fuera en México. Y eso evitó mucho esta entrada, porque las personas decían, bueno, pues voy a tener que pasármela viviendo en México, quedarme ahí viviendo por meses hasta que me pueda ver alguien. Y eso evitó que muchas personas vinieran, pero inmediatamente, desde que el presidente Trump se fue de ahí, se han visto esos incrementos de personas cruzando la frontera. Entonces, entiendo que si viene cualquier republicano que venga aquí a los Estados Unidos, la situación fronteriza va a cambiar. Pero para que eso cambie, necesitamos más dinero para poder controlar la frontera. Y yo quiero, María, antes de que cerremos ya este primer bloque, que tú le vuelvas de nuevo a decirle a las personas que nos están viendo la forma correcta de solicitar un asilo, porque mucha gente se confunde con eso y comete errores. Número uno, asilo tienes que hacerlo durante el primer año que entraste aquí a los Estados Unidos. Si tú no pides asilo durante el primer año, esperaste a 366 días, olvídate que no vas a poder, puedes aplicar, pero te van a negar el asilo. Eso es número uno. Número dos, señores, vengan con sus pruebas. Si a ti te pasó algo en la República Dominicana, vamos a decir tú eres víctima de violencia doméstica. El gobierno, tu marido te iba a matar, el gobierno no te pudo defender. Y tú vienes aquí a los Estados Unidos, ven con tu prueba, ven con tu certificado de la policía, que tú fuiste a la policía, que buscaste ayuda, que no te pudieron agarrar con tus fotos, si tienes fotos de algún daño físico o algún daño emocional. Entonces, vengan con sus pruebas, vengan preparados, porque les van a hacer una entrevista inicial. Y esa entrevista es fundamental para demostrar tu credibilidad. Y si no vienes preparado, lamentablemente, no vas a pasar esa entrevista y te van a devolver para atrás. Bueno, ahí está agotado el primer tema con nuestra querida María Mateo. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, seguimos con más acá en Más Que Noticias. Estamos hablando de migración, un año convulso y cargado de información. Pausa, venimos en breve.